Bueno, bienvenidos a esta sección a la que llamamos Charla con Traders. En esta reunión vamos a conversar con Alejandro Romero, es asesor financiero, agente productor certificado, es empresario, trader y es escritor y autor de varios libros, entre ellos Aprenda y Gane Dinero en la Bolsa Argentina y Bolsa Argentina, sistemas de trading exitosos. Ambos están catalogados en el mercado como tienen grandes ventas en lo que es el finanzas. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Bienvenido, ¿estás acá? Me alegro. ¿Cómo te gusta el mío de tenerte? Así, te agradezco el tiempo este. ¿Cómo estás viendo el mercado? A ver, comentame un poco, en principio, por donde vos quieras podemos arrancar. ¿Cómo estás viendo el mercado hoy? Que bueno, con las bajas que vimos o con presentarnos un poco, te presentás y le comentamos, recontamos a la gente un poco a los que nos escuchan, qué hacés, cómo es tu día a día, hace cuánto tiempo estás en el mercado y demás. Sí, sí, no, arrancamos si querés por cómo estamos ahora. Dale, vamos de adelante, de atrás para adelante. De atrás para adelante. Sí, mira, a veces, generalmente lo que siempre intento por ahí de ver es, no sabés que yo soy seguidor de la tendencia más que nada. A veces por ahí cuando no hay tendencia, viste, se complica la cuestión porque por ahí tenés entradas falsas, alguna que otra cosa, pero generalmente, y no es hablar con el resultado del lunes ni nada de eso, porque, digamos, yo estoy comprado, no estoy tan comprado, esa es la ventaja, hablando siempre de Estados Unidos, que me parece que es lo más por ahí que uno tiene miedo. Pero la tendencia, los que más o menos siempre utilizamos herramientas de seguimiento de tendencia, cualquier herramienta tendencial, hasta las más sencillas, una media de 50, una media de 100, en mi caso utilizo las dos. Entonces, el índice debajo de esa media, digamos, las compras, tiene que estar como el índice muy pegadito ahí, y si no la quiebra, salta tu stock y listo, y tenés precaución. Y eso se lo ve en cualquier gráfico, ¿no? Es por ahí muy complicado de ver. O sea, el problema por ahí que tenemos con Estados Unidos es que no te corrige nunca, o no andaba corrigiendo nunca. Entonces, era como que vos decías, no, pierdo acá, pero generalmente esas herramientas de seguimiento te marcan, yo al menos lo veo así, la tendencia de fondo que hay, la inclinación también de esas medias te muestra mucho, y te muestra sobre todo que no es por ahí el momento oportuno para comprar, cuando el índice está así. Y después por ahí vos encontrás alguna que otra acción o papel que se corta solo, digamos, como ahí es ya como distinto. Pero generalmente yo siempre, yo siempre trato de hacer las dos cosas por ahí, me conoce un poco más como analistas técnicos, pero miro mucho también el fundamental de las empresas. Y yo el mercado ahora lo veo como en corrección bajista ya, y por ahí hay como valoraciones interesantes ya que están como en el promedio del Standard & Poor's que era 15, ya están 15. Qué sé yo, después ponerle en 70 años las correcciones que tuvieron el Standard & Poor's fueron promedio un 30%. Y vos te fijás el índice y el índice bajó un 15. O sea, no es que estamos tan lastimados. Lo que ocurre por ahí es que si uno elige empresas que son de crecimiento y que no tienen, digamos, un, una, un, o sea, sus resultados todavía, o hay inclusive empresas que todavía no ganan dinero, y una apuesta solo al crecimiento, a mayores ventas, pero no a resultados, y cosas netas, obviamente que vas a tener correcciones de 50 o 60% en algunos casos. Yo generalmente estoy como alejado de esas empresas, no me gustan. Si vos me decís alguna tecnología que me gusta, me gusta Google, Microsoft, qué sé yo, Brackon, y alguna ya perde 40, 50 para arriba, ya prefiero por ahí irme para otro, para otro lado en cuanto a las tecnológicas. Y lo mismo ahora estas empresas de, ponerle, bueno, hoy, como te decía, las empresas estas de consumo supuestamente defensivas, ¿no? Bajaron mucho, pero estaban caras también. Esa es otra cuestión, por ejemplo, COS, que es una que yo tengo y que sigo, en enero fue la única que subió. Entonces, eso como te decía, hoy fuera de cámara, que por ahí cuando la teoría que te dicen no se junta con las realidades que se producen en esas excepciones, porque todo el mundo decía, no, en inflación lo que tenés que hacer es comprar estas empresas porque son las defensivas, etcétera, etcétera, que nos sufren con la inflación. Bueno, pero, fíjate hoy el balance de la que vino esta, la de Target, te explica que los costos es como que subieron antes de lo que, entonces, digamos, para mí uno tiene que ver o armarse ya su estrategia antes, porque después es como muy difícil, por ahí seguir lo que hace el mercado, porque acordate que siempre nosotros vamos, vamos detrás, si bien es importante el seguimiento de la tendencia de fondo, pero es por ahí predecir, yo no estoy, inclusive en cuanto al análisis técnico también, no utilizo un análisis técnico predictivo, excepto por ahí casos puntuales de soporte, resistencia, pero me gusta más lo que es seguimiento, y bueno, y después las herramientas que utilizo siempre son las que, los promedios, lo que marcan la aceleración, y que soy un defensor de esas herramientas, porque vos fíjate, a veces las, supongamos las medias móviles, que son un promedio en cualquier empresa, uno analiza el promedio, si tu empresa te viene un dato que vos aumentaste un 20% las ventas en promedio, es un dato importantísimo, por ahí nomás hay que hacer un trabajo estadístico atrás, que eso es muchas veces lo que la gente no hace, quiere por ahí la, sobre todo los chicos entusiastas, que quieren que le digan las herramientas y quieren que le diga qué hacer para, digo, no, no es así, tienes que hacer un trabajo estadístico atrás, ver si esto funciona acá, y bueno, y si ves que no funcionó, te vas a otro lado y haces siempre la congruencia, a veces, a veces, viste, no se trata tampoco de estar discutiendo con los que no creen en el análisis técnico, conversarlos ni nada de eso, yo por ahí, te decía, yo uso el análisis técnico, el que es de seguimiento de los precios y de la tendencia, no tanto el predictivo, viste, lo que no, no les gusta, dicen, no, eso es pasado, no sirve, al futuro no sirve, pero escúchame, si yo te junto, por ejemplo, en los últimos años, los balances de Microsoft, vos ves un crecimiento en las ganancias, sí o no, entonces, si vos lo trasladas esto a un gráfico, vas a ver más o menos también cómo lo que viene creciendo se junta con el análisis técnico, digamos, o sea, no, no, como te decía antes, ver al mercado, a tu sistema de inversión, exclusivamente con análisis técnico, o exclusivamente con análisis fundamental, para mí es verlo con un solo ojo, entonces, hay que tratar de juntar las dos cosas y no es tan complicado, para mí, como te dije, hay que pensarla, pensarlo un poco, decirnos, para si esta empresa viene, hace 10 años que viene creciendo, arriba del 10, por ejemplo, en sus beneficios, y es una empresa que tiene ventaja competitiva, que no es una empresa que van a, de un día para otro, va a perder sus clientes, o todo lo demás, entonces, bueno, tengo algo interesante acá, a ver, ahora lo llevo al análisis técnico, a ver cuándo me da entrada, cuándo son los mejores momentos para entrar, qué pasó en los momentos que no vino como se esperaban los balances, o años donde la tasa estuvo alta, como en 2018, supongamos, entonces, ahí vos, cuando ves eso y ves la estadística, tenés como cosa para trabajar, por ahí hay, sí, activos que, digamos, crecen, por ejemplo, estamos hablando de las tecnológicas, Facebook es una empresa que a mí me gusta, en cuanto a lo fundamental, pero yo, cuando trasladaba todo eso a un gráfico y no con las herramientas, al menos las que yo utilizaba, no tenía como una concordancia, entonces, decía, no, bueno, me voy a otra, no estamos obligados a invertir en las empresas que por ahí no nos convencen. Claro, claro, si uno tuviese que, voy a intentar encuadrar, a ver, no digo tu sistema, pero digo tu método, a ver qué, a ver si es correcto, vos usás un análisis, una aproximación fundamental como un filtro para ver las empresas donde hay interés y donde ves cierta solvencia, cierto potencial, y después, bueno, seguimiento de tendencias, básicamente, diferentes indicadores, pero para, digamos, bajo la premisa de que lo que viene haciendo el papel lo va a continuar haciendo, digamos, no, no es predecir lo que va a suceder, que es verdad. Claro, pero distintos puntos de entrada, digamos. Sí, por ahí, a ver, te lo podría resumir así, supongamos, en el análisis fundamental lo que busco primero es empresas con ventaja competitiva. Claro. Eso primero, fundamental. Y eso lo desglosamos un poquito, bueno, empresas que hoy ganan 100 y probablemente el año que viene puedan ganar ya 110, salvo que pase alguna cosa muy, este, muy, muy importante. En el caso, vos me decís, a ver, te doy un ejemplo, Netflix, por ejemplo. Netflix, una empresa que en su momento, sí, funcionaba bien, pero después vino la competencia, vino que cambió el gusto de los consumidores, papapá, entonces, viste, ahí es, claro, ya no es una ventaja competitiva, madre, digamos, como en cambio, Microsoft, Google, creo que van a seguir, se puede bajar un cachito la publicidad o qué sé yo, pero fíjate, Google, el día que se le ocurra monetizar mucho de sus servicios, va, lo puede hacer y va a seguir ganando. Sí. Es lo que nos va ganando mercado, cada vez gana más gente, lo mismo Microsoft, también las empresas, ya no creo que cambien, este, el tema de la nube, pese a que no soy muy, no entiendo mucho de tecnología, pero sí más o menos de negocios, y veo que los tipos ya hicieron como su inversión, inclusive van comprando más, este, empresas, van recomprando acciones y todo lo demás, entonces, para mí eso es la ventaja competitiva. Después, por ahí, algo importante también que yo siempre, como un filtro que pongo en análisis fundamental, es que la empresa crezca en sus beneficios, 10% por lo menos tiene que crecer, año a año, este, puede haber por ahí trimestres, qué sé yo, que vengan más, más, uno más flojo que otro, pero que tengan un crecimiento sostenido en el tiempo, entonces, no hay miradas, ahora hay páginas que están muy buenas que te muestran eso, cuánto viene creciendo los años, cuándo se espera que crezca este año, eso también, después, otro filtro, que no tenga, por ejemplo, que no esté muy sobrevaluada, eso también, pero acá esto lo tomo con pinzas por ahí, porque existe, hay veces que, por ejemplo, una empresa está muy barata, en esto miro mucho también lo que te decía hoy de la estadística, supongamos que su PER promedio es de 20, y bueno, y está teniendo un PER de 10, entonces, yo decir, uh, tiene que subir acá un 100%, pero si esa empresa, supongamos, no crece, o está ganando lo mismo, o tiene por ahí, o gana lo mismo, pero hay inflación, etc., entonces, no tiene por qué irse a 20, eso también hay que tomarlo bastante con pinzas, a veces, y por eso te decía de relacionar todo, porque por ahí una empresa puede estar barata, pero puede seguir barata, eso lo sabemos acá en Argentina, pero bueno, llevando a Estados Unidos, viste que pasa así, ahora, hay por ahí empresas que ya sí están como regaladas, en el caso mío, por ejemplo, que tengo Ternium, y tiene un PER más o menos de dos años, cuando su promedio es 6 o 7, y yo te digo la verdad, hasta hace mucho no entendía, porque yo decía, bueno, que desea que llega un PER de 4, y vos mirabas los beneficios y había una desaceleración, pero era una cosa que, no sé yo, ganaban 10 y al otro trimestre ganaban 2, pero mirando las empresas del sector, vi que también no había, el mercado no estaba pagando esas empresas, o sea, estaba viendo algo que no veía, o, y por ahí como nosotros, digamos, vivimos, o al menos yo que compro y vendo, no tan, este, no tan, digamos, un intervalo de tiempo un poquito más largo ahora, pero es importante ver eso también, y después, el último filtro sería, pero ese es más, está un poquito más complicado, y es sencillo y difícil, este, a la vez, que son las empresas cíclicas de la análisis fundamental, porque ahí sí, si vos ves que la materia prima de la cual, hay como una suba, en el caso de las petroleras, por ejemplo, vos podés predecir que a la empresa le va a ir bien, entonces ahí sí, es algo que sí, que podés como tomar posición antes, o decir, bueno, o sea, yo te hablo de teoría, porque siendo sincero, a mí se me escapó en enero, a diciembre, hubo un movimiento del petróleo, y no compré empresas petroleras recién, hace unos días, nomás que entré en vista, pero, viste, a veces se te escapa, porque no puede estar en todo, pero las cíclicas también le doy mucha importancia en cuanto al análisis fundamental, que son también las que venden soja, o las que venden alimentos, también por ese lado es importante, porque a veces un aumento del comodo, y te dispara los beneficios, de hecho pasó Gastron, lo que pasa es que Gastron salimos por otras circunstancias, ahora está ganando fortuna, pero viste, ya hay mucho riesgo, y eso más bien es lo que miro siempre del análisis fundamental, y después, bueno, lo llevo a lo técnico para entrar y salir, digamos, y las empresas finalmente responden, o sea, tenés que como ver que no sea la tendencia de fondo bajista, y por ahí, no apresurarse mucho, y ojo, también la gestión de riesgo, también es importante, porque si estás muy comprado, después no es como que no tenés, no te quedan balas, entonces hay que por ahí esperar y no mandarse de una, porque ahora nosotros acá en Argentina tenemos un enemigo enorme que es el tema de la inflación, entonces viste, es como que se complica mucho, se complica mucho, una empresa que está lateral, tres meses, tenés un 20% menos, con el dólar quieto, imagínate, claro, exacto, eso pienso que uno tiene que tener mucho, mucho, mucho en cuenta, esto siempre comprando y vendiendo, dedicándonos a eso, claro, se hacen otras cosas, sabes que haces opciones, la tasa para mí es también importantísima, o sea, eso ahora te diría que es el combustible que está como haciendo aguantar todo lo demás, o sea, la tasa de lanzamiento, la tasa de, hasta inclusive de la vaca opción misma, claro, se alimenta bastante y es nuestro cash flow, digamos, que sirve por ahí para ir comprando, ahora lo que andaba haciendo con una parte de la cartera era eso, lanzamientos y esa parte, ir dolarizando o comprando empresas, inclusive también algunos galponcitos acá compré, galponcitos dicho con mucho cariño, que lo veo barato y ahora más o menos estoy haciendo eso, y sobreviviendo tampoco con la otra, claro, no se puede hacer mucho en esta circunstancia, generalmente sos un trader digamos activo que está comprando y vendiendo, con swing trading digamos, cómo te identificarías, qué tipo de, digamos, decías que no de muy corto plazo, digamos, entiendo que es a un par de meses, antes sí, antes sí era como más activo, ahora con el tema de la asesoría y todo, por ahí se dificulta mucho estar, inclusive antes operaba mucho, muchas muchas opciones, de una manera más artesanal, no tanto como con su Excel, que de hecho cuando veo eso me encanta, me encanta mucho cómo creció el mercado, pese a que, o sea, cómo creció, me refiero a los inversores, todas las herramientas, por supuesto que el consejo de viejo es que no crean que con esa herramienta, es la herramienta mágica, una herramienta que sirve un montón para aprovechar determinadas cosas, y por ahí, ya metiéndome en tu especialidad, la teoría está buena que la sepan, las griegas, mucho análisis técnico, no, pero por lo menos saber qué puede hacer el activo en dos posiciones, subir, bajar, mantenerse, bajar, mantenerse, subir, eso pienso que es básico, y con, qué sé yo, pienso que con saber soporte, resistencia, se puede hacer bastante, y por supuesto, pero viste que tenés que estar ahí, con un seguimiento, no esclavizante, constante, pero sí constante, por más, sí, sí, la gente que tenga, eso vos lo sabés, porque a veces, el mercado te amaga, o te hace, entonces, hay que ir como manejando el riesgo, y todo eso, pero muy, muy contento, en mi época era, papel, lápiz, y calculadora, y ver que sí, pero ahí también, digamos, siempre, en lo que es opciones, siempre, es como que yo siempre, las patas, digamos, de esta actividad, que no, que no, las veo redituables, siempre es como que busco, a mí me gusta mucho, la filosofía, y el tema de, de saber la verdad, a veces no se conoce la verdad nunca, pero te sirve mucho, en el caso de, de por ejemplo, decir, bueno a ver esto, cuál es la verdad, y en el caso de opciones, por ejemplo, y cuenta, viendo la teoría, y después la práctica, es que, la verdad es, siempre está bueno, estar del lado del que lanza, no tanto, del lado del que compra, eso es una, como mi verdad, que yo descubrí, con el tiempo, y en base a eso, vos, este, pasas todo lo demás, pero me parece, que eso es lo, lo importante, por ahí, bueno es un momento, cuando, cuando, este largué, mi primer libro, y decía que, que el, el negocio era lanzar, y no tanto comprar, y bueno, por supuesto, en su momento, me dieron con un caño, porque, los que estaban hace años, en opciones, y vivían de la taza, de los, de los pobres corderos, viste, yo, digamos, dije sin, ninguna maldad, y me parece, chico, que esto, por el lado de este, no, no sabes nada, y que se yo, era claro, y ahora, ahora, viste con la inflación, todo eso, es como que se, se perdió, pero me parece, que del lado de las opciones, el lado de ese, siempre, si te pagan mucho por algo, y hay como diferencias, entre lo que te pagan, esta base, y lo que te pagan la otra, entonces, ahí sí, te puedes, puedes armar cosas interesantes, y cosas, redictual, me parece, que esa es la, la verdad, de lo que es opciones, después, como te decía, la verdad, del análisis técnico, para mí, es el seguimiento, y las estadísticas, y bueno, el análisis fundamental, lo que te había dicho antes, claro, sí, sí, tenemos un mercado, que la verdad, en opciones es chico, sería bueno, que sea más grande, pero bueno, también, es un poco, el cuento, el huevo y la gallina, o sea, si no hay herramientas, es difícil, que la gente, se pueda meter, con una, digamos, sintiéndose cómodo, con lo que están operando, es decir, cuanto menos, cuanto menos sabes, más herramientas necesitas, también, esto es como, cualquier actividad, exacto, si vos sos un gran tornero, y a mano, y con, exacto, con la muñeca, lo haces, ahora, si, sos como yo, que no tengo ninguna idea, de lo que es un torneo, y nada más, y dámelo todo electrónico, que yo toco, sacar la pieza, y que lo haga electrónico, entonces, pero también, es difícil, que alguien haga herramientas, si no hay mercado, porque a quien se las vendés, entonces, bueno, es un proceso, que, por suerte, o la única, que tenemos como referencia, son otros países, en Estados Unidos, es un país muy líquido, comparado a todo el resto del mundo, no es, si lo comparamos con Argentina, obviamente, hay una diferencia muy grande, pero si lo comparamos con España, también hay una diferencia sideral, entre el mercado español, pero bueno, esa es la principal, por ahí, traba que tenemos, porque lo ideal, es cuando, ir a hacer una diversificación, me imagino, entre los diferentes activos, también, porque hay veces, que el subyacente, no te acompaña, y es el único subyacente, armás la mejor estrategia, pero el subyacente, no te ayuda un poquito, entonces, en cambio, si tenés al menos, tres subyacentes, tres te tienen que salir uno, al menos, bueno, la otra dos, empataste, y ganaste en la otra, pero sí, pero igual, es lo que nos fue, también me parece, para mí, los, 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 los mejores del mundo, por ahí, es como muy relegado, pero, yo he tenido por ahí, conversaciones, con, es con los, con los, con los traders de afuera, y, pueden creer como, como llegamos a, de hecho, se ven muchas cosas, que se yo, arbitraje, o cosas así, que, claro, realmente, ve que, que, que con poco hacemos mucho, porque esa, esa es la verdad, con poco mercado, hacemos bastante, y sobrevivimos, sí, sí, y Ale, vos, generalmente, qué tipo de activos, opera, os comentabas algo de opciones, ahora, bueno, acciones, no, operas ETF, estás operando, ah, los ETF son relativamente nuevos, al menos, todos los que se agregaron ahora, no, estás operando algo ETF, bonos, como, ETF no, CDR, sí, CDR, sí, hace ya bastante, en bonos, me encanta, digo más, estos meses de enero, los que salvaron a toda la cartera, fueron los, los bonos, cosas impensables, tenía mucho TX 26, y PBA 25, lo que ocurre, que me da como miedo, sinceramente, ahora fui bajando un poco la ponderación, porque, viste que es una bola de nieve, que se está gestando, se está gestando, y yo siempre digo, trato de invertir para estar tranquilo, por ahora no veo nada, pero sí veo algo que se está gestando, cada vez aumenta más la deuda, y todo lo demás, y entonces, y no va a ser la primera vez, pero ahí que se, que se, se castiga a los ahorristas, es como que me deja intranquilo, pero te diría que, bonos si me gustaba, AL30 no, pero los bonos en pesos si, esperaba bastante, pero no en porcentaje, excepto, estos meses, y que tuve bastante ponderación de la cartera, casi llegué a la mitad, pero después fui, fui largando, ahora estoy más o menos, un 20% por ahí, no más, pero por el peligro de conlleva, porque, eso es lo que me, aparte con el dólar quieto, digamos que te conviene, y después por ahí, lo que, si dije, bueno, si a ver, si con estos pesos que gano, voy comprando dólares, se puede como hacer algo, el problema es que por ahí, te levantas un día, y que se yo, te reperfilaron tus bonos, y que haces, entonces por ahí prefiero, no sé, poner algo que me dé mucho menos, como una caución, también te diría hasta un plazo fijo, de nubo o lo que sea, ir sacando la tasa, obviamente que eso también tiene sus, sus límites, ese también es otro, otro problema, pero, para mí digamos, hay que hacerlo antes, o sea, el planteo uno lo tiene que hacer antes, supongamos ahora, ahora el dólar para mí está barato, entonces todo lo que vos puedas hacer de tasa, ir comprando dólar, me parece genial, pero hay que hacerlo ahora, no, esperar que el dólar te vaya a 300, porque ahí te sale todo, ¿qué pasó con el dólar? y ya pasó, ya, sí, es como ponerse el cinturón de seguridad, cuando vas a chocar, digamos, ya, claro, pero o sea, no es futurología, ni tampoco es decir, este se la sabe toda, no, es simplemente sentido común, predecir lo que puede pasar, pero yo lo sé por la experiencia, no, por, 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 por teoría, o porque leí más libros, o menos libros, o economía monetaria. Exacto, creo que hay cosas que no, generalmente hay un consenso, es decir, si hoy vemos el dólar, el dólar tuvo sus movimientos, ¿no? Pero hoy lo ves en 195, 200, digamos que 195, para poner un precio, creo que todos vamos a estar relativamente tranquilos, diciendo, es barato, o es un momento, habrá alguno que quiera comprar en 193 y quede esperando, no hay otro que diga, bueno, voy a comprar cuando suba, es verdad que cuando sube, sube 15 mangos en un día, o 12, y ya está. No, no, no podés saber, no podés saber, lo que sí sabes es que en 195, o no, digamos, pero si pensás que, yo creo que lo más danino, o lo más, o lo que más enoja al trader, es cuando vos sabías, digamos, 195 es un buen precio, y no compraste, y cuando compraste, y si la compraste, 205, 210, y decís, yo sabía, eso creo que es peor incluso que cuando no la ves, porque cuando no la viste, no la viste, o sea, se te escapó, y decís, nada, de todos los activos, no puedo seguir todos, la verdad que. Para mí, yo lo que te decía, y bueno, y eso es lo lindo del análisis técnico por ahí, no operar todo a rajatán en función de análisis técnico, pero para mí hay que atacar el problema antes, no me acuerdo, quien decía eso, creo que era el maestro Sun Tzu o algo así, vos tenés que atacar antes que el confusio, no me acuerdo, hay alguno que peleaba, era seguro, vos tenés que atacar a tu enemigo, o atacar el problema antes de que tomes forma, entonces, si vos estás viendo que estás ganando una tasa de 5% al mes, que está bien, la inflación es 6, perdés por ahí, pero decir bueno, al menos con esta tasa voy a ir comprando dólares, o comprando en una empresa estable, ahora cuando están bajando todas, voy a ir comprando más acciones, entonces, voy como haciendo dos cosas, digamos, pueden atacar ya, acá 6 meses, puede venir más, pero yo ya voy a tener un colchoncito que me armé con los dólares, y me decís, bueno, pero justo subió, en un mes subió 10%, ya perdiste tu trade, como es tu carry trade, se fue el, no sirve, bueno, pero ya hiciste algo, y, digamos, no podés saber lo que puede pasar, eso es, el que sabe por ahí, fíjate que el dólar hasta, va a ser dos años más o menos, que ronda en 200, y eso no lo esperaba nadie, la inflación probablemente sí, pero el dólar no lo esperaba nadie, en ese, en que se quede quieto, entonces, bueno, para mí hay que, hay que decir, bueno, esto está barato, voy, pero ya te digo, ahora es como muy difícil también, comprar y esperar, porque, te decía antes, el tema de la inflación, es realmente un tema preocupante, porque pulveriza cualquier, cualquier por ahí inversión que, que tengas, o cualquier, este, hace perder mucho el poder, el adquisitivo del capital que tenés, y más que en este mercado bajista que tenés, que no sabes a dónde ir, claro, y, y tampoco, la doble Nelson, como eso, como, especial, no tenés activos en dólares tampoco, o sea, los bonos son una, una tristeza, porque encima tienen cupones muy bajos, y, el reperfilamiento, que llamémosle la reestructuración que se viene, ahí uno puede empezar a especular, si va a haber una reestructuración de montos, de plazo, el, el, el mejor escenario, y creo que más probable, sería el de, el de, el de plazo, me parece más que el de montos, porque el de montos, lo veo un poco difícil, reestructuraste el 50, ¿no? hiciste una quita, y ahora te vas a sentar en dos años, y decís, bueno, mira, en realidad, viste que hicimos, hagamos la quita de la quita, me parece que va a ser un poco difícil, yo por lo menos no la veo, sí me parece, en cuanto a plazo, puede haber algo, pero bueno, ahí va a depender mucho de, la verdad es que creo que, lo del, el rally alcista de los bonos, ya no, no lo veo, por lo pronto, o sea, en el mejor de los casos, mejorando la situación y todo, podemos llegar a alguna paridad, un poco más cercana, estaba escuchando, estaban por el piso, estaban por el piso, y sí, esperando tanto, o faltando tanto tiempo, es, es una decisión difícil para mí, yo al menos no tengo nada de eso, yo, ya te digo, prefiero ir, como te dije antes, a ver, cuánto, cuánto paga el bono, listo, 3%, bueno, no sé, prefiero hacer caución y ganar el 3,5%, y ir dolarizando, esos dólares que iba a cobrar con el bono, los voy cobrando, sí, sí, por la receta, o sea, un ejemplo extremo, Exacto. Pero, lo que sí, por ahí, puede pasar, creo yo, no sé si, esto ya sí, haciendo futurología, puede pasar, quizás, más cerca del, desde el 2023, por ahí, cuando se conozcan, cuando se conozcan, algunas encuestas, eso puede como el mercado cambiar el humor, pero ojo, el mercado, el argentino está, no está tan mal, diría, no me atrevo a decir que está, ahora no me recuerdo bien, pero está positivo este año, o sea, no está tan, tan mal, y eso creo que se debe, no sé si a, por ahí, a un cambio que se está viendo, para el año que viene, más allá que eso se produzca, ¿no? pero la ventaja que creo que hay ahora, que no existía, cuando vino Macri, fue que ahora los PER están muy, muy bajos, y algunas empresas realmente están, como muy, muy baratas, este, igual a que pueda haber algo ahí, cuando se empieza, a conocer algunas encuestas, y eso puede haberse, puede haber un pequeño rally, ya hablando de acá de, de Argentina, un rally aprovechable, pero todavía, para mí falta mucho, lo que sí creo en el tema de los bonos, porque depende exclusivamente, del tema del pago, y no pago, es como vos decís, si el mercado no tiene expectativa, que eso se mejore, o se arregle, entonces, yo veo como que no, no veo una inversión, por ahí, a comprar y esperar, y más hasta el final, sí, así como los bonos, por ahí no son tan atractivos, por el hecho de los, de los cupones bajos, la verdad que tampoco tendría sentido, entrar en default, porque los cupones son, no hay, no hay cupones para pagar, o sea, no tendría sentido, pero, sí es verdad que, que se viene una reestructuración, nos da toda la apariencia, incluso, a ver, la sospecha ahora, viene en cuanto a, o el miedo, viene en cuanto al default, de la deuda en pesos, si uno nunca sabe, de qué lado va a quedar, si uno toma la transición ordenada, esos desalmados, especuladores, viste todo, siempre en el sentido, si es fácil, digamos, creo que ganarían votos, este haciendo eso, viste, si, si, el cálculo, en ese sentido, el cálculo político, es muy sencillo, no, a quien tenés que atacar, es cantado, entonces, tenemos todos los números, y por otro lado, yo creo que, ante cualquiera de estas decisiones, de estos eventos binarios, como decías vos, el sentido común, de decir, o de plantearlo, antes de las PASO, de Macri, era lo mismo, y esto viene desde la época, de los cupones, o desde antes también, pero no quiere, tampoco tan atrás, pero en la época, de los cupones, era, mira, te decían, no, no vamos a cambiar el cálculo, y yo decía, mira, si sale todo bien, vamos a estar ahí, pero si llegan a cambiar el cálculo, no, no vamos a la B, ¿no? si, yo lo sufrí, yo lo sufrí, ahora me acuerdo, quizás, inclusive hasta cambió mi perfil, desde ese, desde ese momento, porque, viste, se rompe como un paradigma, uno invierte en renta fija, en teoría, para estar tranquilo, entonces, por ahí, no sé, yo, como te decía, yo busco las cosas, las verdades allá, absolutas, el día que yo invierto en renta fija, es para el día de decir, bueno, listo, que no quiero estar todo el día acá, frente a la computadora, quiero comprar esto, y entonces, es para estar tranquilo, no para estar, está bien, vos me decías, hay oportunidades, con los arbitrajes, con las paridades que están por el suelo, hay, obvio, hay muchas oportunidades, pero, me parece que el paradigma principal es ese, que por ejemplo, en los eventos binarios, esto que me dijiste, ahí sí, está bueno, por ahí, armar algo, en opciones, porque sabés que, que algo va a pasar, y bueno, ahí si lo armás bien, si digamos, como que tenés, una gran probabilidad de, de capitalizarte mucho, con poco riesgo, que es lo que buscamos, de tanto en tanto todos, pero, sí, yo, 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 la renta fija, ya te digo, siempre, tuve bastante respeto, entiendo bastante de renta fija, pero, ya te digo, inclusive, hasta en el análisis técnico, llevas, y, funciona, te digo, a veces mejor, que lo que es, por ejemplo, mi sistema de media, con el TX26, con el PBA, realmente funciona muy bien, y ganas más que comprando, comprando y manteniendo, pero tenés, lo otro que te decía antes, que por ahí, si no, seguramente hubiese, un país normal, hubiese puesto mucho más, este capital ahí, comprar y vender, porque, es bastante, bastante predecible, bastante buena la señal, tener un porcentaje de señal, muy buenas, con esos bonos, pero si, como decía, hay que manejar, el riesgo, y, generalmente, si por ahí, sos una persona, que se dedica a otra cosa, que tiene sus ingresos, por otro lado, este, si bueno, compro esto, y lo dejo, y si sale, pero, y si, las personas que, al menos en mi caso, que ahora, prácticamente ya, el 90% de mi ingreso, es esto, entonces, soy extremadamente, cuidadoso con eso, y, trato de, de, por ahí no, no, rotar, o, o, mover mucho la cartera, pero si tener, como te decía antes, un flujo, este, constante, que, que entre, para que, me sirva, lógicamente, para, para, para ir y todo lo demás, sino también, para, para vivir, porque digamos, claro, claro, exacto, si, además, bueno, en todo evento binario, no, uno, mira los dos escenarios, si sale bien, que pasa, y si sale mal, que pasa, creo que ante las próximas elecciones, si bien, faltan encuestas, y demás, el mercado, me da la sensación, que, lo que debiera ir viendo, es que, siempre pensamos lo mismo, y siempre, la realidad nos demuestra, que siempre podemos estar peor, no, últimamente, al menos, pero, que el mercado, en algún punto, entiende, que dice, mira, mucho más para abajo, no podemos ir, no, es decir, con esta inflación galopante, la situación como está, la verdad, es que, muy lejos no se llega, generalmente, es verdad, que lo mismo decíamos, yo me acuerdo, en Venezuela, con PDVSA, y cuando, me acuerdo, que con dos o tres cupones, recuperabas el valor del bono, y bueno, sí, pero tardó mucho, pensamos, y siempre, siempre había un, un tiempo suplementario, no, no creo que sea la situación nuestra, pero sí, hay que estar atentos, porque en algún momento, el mercado empieza a ver eso, cómo le pasó, por ahí en las PASO, no fue tanto la de Macri, que ya se veía que, a ver, habías colocado un bono a 100 años, pagabas tasas del 3, 4%, era impensable, seguía siendo Argentina, con los mismos problemas de siempre, entonces, estaba muy arriba, obviamente, decirlo hoy es fácil, yo recuerdo, el altísimo de los bancos, que inclusive, superaban a los de Estados Unidos, así que, imagínate, yo me acuerdo, el optimismo que había, el DICA, operando allá arriba, bueno, nada, paridades altísimas, y bueno, nada, en ese momento, lo que pasaba en ese momento, me acuerdo con los bonos, era que tenía cupones muy altos, para ponerse corto, yo me acuerdo que tenía alguna posición, y transpiraba, cuando, que los bonos encima, no aflojaban, y la empecé a pasar mal, pero bueno, no, bueno, igualmente, creo que ahora lo que el mercado, puede empezar a ver es eso, o está habiendo, y que también cuando, hay que ver ahí la dinámica, como se da, pero muchas veces, cuando la FED sube las tasas, y si bien tenés una cantidad de flujo de capitales, que se van a bonos, para protección, tenés muchos que empiezan a buscar, dónde poner el dinero, en dónde ponerlo, porque la verdad, que la inflación alta, genera que, que si no, no van a poder defender, tenés que invertir, y tenés que ir a buscar, muchas veces, incluso más riesgo, o esos mercados, que están por el piso, bueno, ojalá, 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 si bien alguno, sí, sí, pero, en Argentina, también tenés que ser, como muy selectivo, porque, a veces, si esto vale tanto, yo recuerdo, a ver, fue, 2000, 2009, por ahí, 2010, calculo, no, 2010, fue un buen año, en 2011, habrá sido, que recuerdo, que las energéticas, por ejemplo, estaban, no sé, si se liquidaba la empresa, por decirte, te daban 3 pesos por acción, y cotizaban a 30 centavos, 40, yo decía, esto no, no puede ser, no, no es posible, pero, lo que ocurre, que viste las tarifas congeladas, entonces, por ahí, tenés que ver, dónde, o qué empresa dentro de, de, de Argentina, no se va a ver afectada, por ese, o por control de precios, o por qué sé yo, caída de demanda, o, entonces, por ahí encontrar, y hay, y hay como perlitas, en nuestro, en nuestro mercado, una que me encanta, me encanta, es Virgor, esa que está planchada, todo esto hace, hace bastante, pero, te digo, mira, me atrevo a decirte, yo en su momento, cuando escribí el libro, creo que, era una de las empresas, que más subió, en la historia, de nuestro, si mal no recuerdo, el capítulo que hice, y es una empresa, que continuamente, está innovando, y ganando guita, y todo, pero, ahora, te digo, es como que está, está un poco planchada, y bueno, ahí, lo decía, ante el tema, del análisis técnico, de análisis funcional, te sirve mucho para, para eso, más que nada, por el tiempo, porque, al estar comprado, mucho tiempo, y la inflación, y es caro, digamos, exacto, exacto, lo dijiste, perdés plata, tampoco es el asunto, de decir, bueno, compro esta, compro esta, pero, claro, pero ve los bonos, como suben, o como rinden, y la inflación, y ves que está con el papel, que está medio, ahí, lateralizando, y de si, y empezó a salir, pero, claro, lo que pasa también, viste, es justamente, los, los plazos. plazos de uno, yo siempre trato de, que converja todo, o sea, soy como, digamos, un inversor de largo plazo, pero, trato de materializar las cosas, en el corto, en el mediano, este, para mí es eso, como decís, o sea, están planchados, o que el precio esté planchado, por ahí, hoy, hoy como que duele más, con la inflación, no son lo que tenemos acá, sino ahora, la inflación de Estados Unidos, pero es un papel que me encanta, o que se yo, también los papeles, exportadores, y que no haya tanta, regulación, eso, estuve viendo estos últimos, tiempos, viendo, porque, tenés que ver el balance, y estar, y ver los, las páginas, ver, si a ver si aumentan los márgenes, o disminuyen, porque, a veces, por ahí es difícil, no creas que yo entiendo, todos los, los balances, hay balances que me cuestan un montón, por ejemplo, el de Cresú, el de Cresú, me cuesta horror, entenderlo, y uno se especializa, y gana mucho, pero no, entonces, por ahí, cuando son muy difíciles, por ahí hago algo puntual, me acuerdo, con los Warren, y estar con Cresú, pero, por ahí, trato de buscar los balances sencillos, porque, bueno, a ver, se vende esto, se vende lo otro, le queda tanto, con la inflación, puede ajustar precios, y, y también lo llevas como a la, al día a día, por ejemplo, ahora, tengo Ferrum, y que yo recuerde, nunca hubo un control de precios, con los materiales, o sea, por el que haya inflación, pienso que, este, más allá que, exporta un poquito, pero, que yo haya visto, o sea, un control de precios, de, de sanitario, no lo vi, de hecho, los materiales, previste que suben, y suben, y suben, entonces, por ahí, vos podés decir, bueno, acá, por lo menos, esta traba, no va a tener, la empresa, de más allá, del ajuste por inflación, y todo lo demás que hacen, lo mismo las exportadoras, también, las exportadoras, que, que, que le ponen traba, o que le van, que, que, que van sacando, sus ganancias, o que por ahí, exportan, un dólar oficial, todo eso también, tiene mucho que ver, pero, sin embargo, hay, eso es lo que te decía hoy, lo de, hay, el argentino tiene mucha, mucha habilidad, mucha inteligencia, para sobrellevar, con todo en contra, entonces, eso es algo admirable, que por ahí, ya me duele, como argentino, que, que nos cueste mucho salir, porque, la habilidad hay, hay empresas que, que, por decirte, tienen los insumos a dólar, blue, exportan, la mitad, porque la otra mitad, están obligadas a vender acá, cuando exportan, exportan un dólar oficial, y así, todos van creciendo, en sus ganancias, o sea, son realmente, es para sacarse el soltero, con los CEOs, y con las personas, que están ahí, y hay, hay varias empresas, que van bien acá, pero, por supuesto, tiene su tiempo también, claro, sí, sí, y, en cuanto a los bonos, a los dólar link, estás haciendo algo, en dólar link, bailar, te resultan atractivos, o son, tenés medios relegados, esos, contra los, los que son pesos ser, ¿no? o, o yo entendí, que no lo empezó a ser, pero por ahí era, era, sí, bailar, sí, el PBA 25, y el TX 26, esos dos son los más, este, me gustan, y más ahora, que van subiendo la tasa, el dólar link, no, por lo que te decía antes, de, lo que sí, por ahí vi, un par de veces, fue, hacer sintéticos, claro, futuros de dólar, y, lanzar, futuro de dólar, y comprar los bonos, pero, a veces, no sé, con dice, tenés que poner garantías, por ahí, lo analicé un tiempo, un tiempo me gustó, y después otro, no, veía que, claro, te subía el dólar, y, no, el bono quedaba quieto, y entonces, por ahí tenía que elegir, vencimientos más, más cercanos, y después, como te decía, la, la, el miedo que no levante, lo que no pague, pero, no, dólar link, dólar link, es que, el dólar link, a ver, si tenés la misma perspectiva que yo, yo me he comprado alguna vez, pero, la expectativa siempre es la devaluación del oficial, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, yo tengo el dólar link, porque cuando el oficial se devalúe, uno dice, bueno, liberen el oficial, por decirlo, vamos a dar al mejor escenario, no, eso lo vienen repitiendo, hace, hace, desde el 2019, más o menos, sí, yo veo que, nada, sí, 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 viene desde que existe el dólar link, digamos, creo que, más o menos, lo hicieron hacer por ese motivo, por decir, bueno, mirá, pero el día que esto se libere, la brecha se cierre, vos vas a estar posicionado, en dólares no ganarías, en dólares link vas a ganar un 100%, la realidad es que venís esperando ese, y cuando mirás el ser, ¿no? y ves que el otro es un tractor, y el tuyo es una carreta que no avanza, y que la brecha la siguen manteniendo, y cada vez es más grande, y da la sensación de que también hay varias, si bien sabemos que el camino al final del recorrido, es que lo liberan, sabés que no sabés cuánto tiempo podés estar, ¿no? es como que, claro, no podés tener razón, pero, hay que ver el mercado, viste, más que dólar link, por ejemplo, a mí me encantan, ¿sabés qué? empresas como Valvar, por ejemplo, lo que te decía hoy, claro, es una empresa que me encanta, de hecho, estoy bastante posicionado ahí, si bien, he lanzado, pero, hoy día, vos que manejaba opciones, también tenés que saberlo, y si por ahí lanzas cubierto, viste que tenés que buscar, un activo que no te baje tanto, ya bien, que te pague una tasa, pero también que no te baje, porque, te puede pagar el 15% a dos meses, pero te baja un 20% y estás al horno, sí, sí, entonces, por ahí, es una empresa que me encanta, me encanta, la estuve viendo, ahora el último balance, y, prefiero, esa empresa ha llegado al caso de la devaluación, brusca, supongamos, claro, son empresas que, de verdad, que sostienen mucho, porque todos sus ingresos, están nominados en dólares, están muy atados al dólar, digamos, era como eso, aparte que exporta mucho, está, está un 85% de capacidad, este, y también que, la energía que usa, energía limpia, y, es como que la demanda, que, de, de, estaba viendo que, estaba leyendo, mejor dicho que China, este, paró un poquito de producir aluminio, por el tema de las, de no contaminar, entonces, digamos, albar está, está bien ahí, pero, viste como es, o sea, análisis, está espectacular, de hecho, la empresa, por eso está, no está barata, como, por ahí, otras, claro, creo que el mercado ve eso, pero, viste el análisis técnico, te está mostrando que está lateral, entonces, bueno, lateral que se hace, se lanza, ¿no? sabes algo de eso, es una empresa que me gusta, estoy bastante posicionado ahí, lanzado también, y, tengo cierta tranquilidad, más allá por ahí, de estos días, es que, prefiero estar lanzado en esa, y no, por ejemplo, lanzado, muy comprado y lanzado en Galicia, es un problema, hay un problema, y lo que primero van a caer, son los bancos, más allá que estén baratos, que ganen guita, sí, 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 exacto, pero ahora este vencimiento está, vos que manejás opciones, este vencimiento, pagaron muy poco, o yo saqué mal la cuenta, no, históricamente, creo que, por lo que yo veía, este vencimiento fue, bueno, históricamente, cuando no hay compra, cuando el papel no sube, no hay compradores, y se puede hacer poco, Victoria, pero, pero este, me parece que fue particularmente bajo, y particularmente, muy baja volatilidad, y muy baratos los precios de los lotes, yo lo que estaba pensando por ahí, probablemente, viste que, no sé si, volviendo un poco a la teoría, la que recuerdo de opciones, porque la verdad que hace rato, que no, que no veo, viste, que tenés que, a la altura tenés que ir repasando, porque después no entra más en tu CPU, o sea, entra un nuevo conocimiento, pero por ahí te olvidás de otro que ya tenía, pero no sé si tendrá algo que ver, probablemente, te acordás la letra griega, esa que era, con la tasa, creo que era, error o algo así, no se le daba tanta bolilla, con la tasa de interés, con la tasa de interés, no será que, por el aumento de tasa, bajaron, bajaron las, la volatilidad de las opciones, por lo consiguiente, el valor extenso, y, al aumentar la tasa, porque viste que esa aumentaba la tasa, claro, esa es lo que, y bajaba la, pero decían, no, esto no, no, no es tan utilizado, es claro, que era una inflación de 2%, pero ahora es alta, digamos, para mí tiene algo que ver con esa, no me puse a ver tu planillo, la verdad, claro, no, no, mirá, en realidad, si subiese la tasa libre de riesgo, ese impacto en los calls y en los puts, te lo va a dar esta letra griega, rojo, yo creo que lo que uno ve, por la suba de tasas, sí, es que los calls, cuando vos llevas a la paridad, digamos, si querés comparar un call y un put, lo que vas a ver, es que la diferencia es muy grande, entre calls y puts de precio, entonces ves que, digamos, en Estados Unidos, muchas veces lo vas a ver al revés habitualmente, no sé, la base 200, los calls acá valen 12 mangos, y los puts valen 2, y esa gran diferencia que tenés, tiene que ver con que al call le estás sumando la tasa de interés, y al put no, porque el call, al ser una compra aplazada, bueno, tiene que, pero y eso la verdad es que, cuando lo mirás, es raro, cuando lo mirás, cuando lo mirás por primera vez, si sacas algo raro hay, pero cuando lo ajustás por tasa, bueno, sí, es raro igualmente, pero ajustás por tasa y tiene sentido, pero igualmente estos días también se estuvieron, a mí me sorprendió mucho, que estaban como muy bajos, muy bajos, porque siempre Galicia paga bastante, yo siempre cerca del vencimiento, cuando empieza la semana del vencimiento, cuando termina el vencimiento y comienza el otro, viste que ves, pero qué sé yo, inclusive Comercial del Plata, que viste que es una barrita lechera, que subió, se comportó bien, pero no, no vi tasas grandes, digo, qué ahora ha pasado acá, no, está bastante quieto, sí, sí, bueno, Aluar también tiene buenas tasas, y estuvo lateralizando bastante, también las tasas se ajustaron un poco, si bien seguían un poco mejor, YPF lo mismo, claro, YPF también solía pagar bastante bien, y vos me decías, estás operando CDRs ahora de los índices nuevos, ¿cómo los ves esos índices? Los índices no, no, los índices no, las acciones sí tenían, si CDRs tengo Google, Microsoft, COS, Ternium, y Thermo Fisher, creo que esos son todos, todos los que, ah, y bueno, vista, pero en total no nos llega al 40% del total de la cartera, ya mucho lo compré en enero por ahí, y no, no, no hice eso de promediar a la baja, no, no, con el índice bajista no, no, no puedes hacer mucho lo que te decía, lo compré en su momento porque pensé que estaba bien en promedio, todavía no veía la, en una tendencia bajista marcada como estás ahora, pero igual, yo pienso, eso tiene que ver mucho también en la gestión de capital, porque vos fijate si, tenía un problema siempre con los CDRs y con la Nación Estados Unidos, que no encontraba nunca el momento para entrar, entonces la estrategia era siempre entrar, supongamos con un 5%, depende que sea el total de la cartera, pues un 10, y después ver en cuanto a la evolución, si bajaba un 20, un 30 y volver a entrar, supongamos con otro 10 y ya quedarse, pues bueno, si sigue bajando ya, ya quedarte quieto, pero siempre elegí empresas que no, de esa que ahora hay paliza para todos los gustos, paliza para todos y todas, como el, pero, siempre me gustaron la gente, como te decía, las empresas que ganan dinero, y que yo sé que a la larga, está bien, voy a perder seguramente con la inflación y contra todo, pero, no me gusta por ahí las empresas que no ganan dinero, que están de moda, o que pueden ganar este año, pero el que viene no sabes, más allá que aumente su cash flow y todo lo demás, a mí me gustan empresas que ganan dinero, y sí, en los edades estoy, pero no en los índices, claro, la verdad que no, tendría que ver, no sé cómo andará, hay un índice de los, de los FT que mostraba energía, ¿no? XL, si, y ese está, y ese anda lateralizando, subió un poco, ahora hoy bajó, pero bueno, hoy hubo una liquidación bastante, pero si viene, viene, la verdad que viene subiendo un poco, frente a lo, a cómo viene el índice, ¿no? la verdad se está despegando un poco, claro, el tema de cómo está compuesto, también eso es, por ahí, inclusive lo de, eso es lo que, no me gusta mucho de los, de los fondos de inversión, que por ahí no sabes cómo están compuestos, entonces, me gustaría, a mí me gusta armar, yo armo el índice, o el portafol, claro, claro, pero bueno, obviamente que es la idea mía, hay fondos de inversión que están bien, y van a seguir bien, siempre, exacto, justo, aprueban, no sé, tal cosa, apruebamos la compra de dólares, tal, no, no sé, se prohíben, tenemos, la verdad que, pero, nada, pero yo te decía, lo del análisis técnico, es cuestión por ahí de, no sé, enfermo total, de ver y los gráficos, y esto y lo otro, y llenar un gráfico con 10 mil indicadores, pero sí ver la tendencia de fondo, es un promedio de lo que está haciendo el mercado, no es un dato aislado, un dato que se me ocurrió a mí, místico, es el promedio, el mercado está pagando más de lo que está vendiendo, es algo sencillo, y bueno, y ahora hay herramientas nuevas que están buenas. Vos, además, ganaste el Prodigur, ¿no? en el pasado. Ah, sí, sí, varios, estuve siempre ahí, entre los primeros, en 2009, después, y en el 2000, eh, 15 fue, que sí, gané, gané, un récord absoluto del rendimiento de cartel, ayudó bastante las PASO, digamos, de Macri, pero también, creo que era en ese tiempo que se hizo, pero también había varios, varios concursantes ahí que estaban en la misma, claro, sí, la misma, viste que ahí, 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 todos podían, ahí después en invertir online también, el mejor inversor en 2017, creo que fue, rendimiento semanal, sí, sí, me gusta, me apasiona esto. Vos, digamos, con esta, con esta forma de encarar el mercado, es con la misma forma que encaraste el Prodigur en, en el pasado, digamos, o sea, pensando, usando medias y usando el seguimiento de tendencia, digamos, o en ese momento, usabas otra, otra, otra forma de operar. no, ahí, claro, no, no, en el, el problema del Prodigur era que, era vos contra, cinco mil que querían ganar, entonces tenías que, por ahí sí, hubo como señales, no tanto de las medias, sino del estocástico, te digo lo que me acuerdo, sí, 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 era todo, nada, y ahí mucho lo que hice es más lo que vos hacés, que son los eventos binarios, claro, maximizar eso, porque, claro, no recuerdo bien, pero me parece que en las PASO estuvo por ahí. Claro, sí, bueno, en un torneo uno generalmente tiene que cambiar un poco la estrategia, porque, sí, sí, claro, no operaste de la misma manera. porque sacó nada, y porque además, nada, la cartera no es tuya, entonces tenés otra, tenés que encararlo de otra forma, si no vas a sacar un, nada, un, claro, porque estás luchando contra, es humilde, viste, en un torneo. estás luchando contra el mercado y contra, este, contra el, pero ahí sí creo que hice algo binario y me apalanqué, o sea, utilicé toda la, toda la actividad, pero lo que sí hice, me acuerdo, fue que no, no me apuré, si mal no recuerdo, no, sí, sí, como que no me apuré y esperé, 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 y ahí después se dio, pero sí, todo con opciones. también es importante, esto de administrar el riesgo, controlar las pérdidas, porque cuanto más tiempo estés en el mercado, siempre te da oportunidades, digamos, lo tenés que tener de antemano, para mí eso es lo que te decía antes, tenés que tener, ya decir, pasa esto, hago esto, por ahí, vete que no se respeta, obviamente, sí, exacto, pero, este, ya tener de antemano, que haces en determinado, en determinado momento, o atacar el, como deciste, el problema, en el caso tuyo, por ejemplo, cuando vas corriendo las vasos, esas cosas, obviamente ya tenés predestinado lo que puede llegar a pasar, o decir, bueno, hasta acá aguanto, o a tal hora cierro, y hago otra cosa, o lo que sea, para mí esa es la, la clave, pero siempre mantener, digamos, una conducta, y sobre todo una regularidad, eso para mí es muy, muy importante, ¿no? hacer una cosa y después, este, hacer, hacer otra y hacer otra, porque si no, al final no tenés una estadística en que va a ser, más allá que por ahí, es justo, hayas cambiado la estrategia, y te haya ido bien, no hay solo, no tenés manera, después de llevar eso a la, a una estadística que te funciona, entonces, como, no sé, yo lo veo como, como una empresa, como algo que vos tenés que ir, mantener una regularidad, eso para mí lo principal, va a tener periodos buenos, periodos malos, pero lo importante es mantener una regularidad, obviamente a veces se te complica, porque te, te cambian las reglas, etcétera, todas las cosas que ya hablamos antes, pero me parece que en la regularidad está, el, el tema, y, sí, en el, yo he conocido, chico que realmente, sí, day trading, este, y no era que tenían ganancias un mes, dos meses, no, venían hace años, pero eran muy metódicos, claro, se preparaban, y se quedaban en tal hora, inclusive, había algunos que operaban en Alemania, encontraban, un, un mercado en el cual su estrategia le funcionaba, se iban ahí, y esperaban eso, no se iban para otro lado, para eso también era importante, si encontraste, el activo, o el par de divisas, en el caso de Forex, que es un insulto, y no, 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 es basarte en eso, este, no, no, no irte a probar otras cosas, decía, quiero ganar más, si ya tenés, donde ganaste, o lo que sea, es especializar, inclusive, en eso, sí, 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 es así, pero obviamente, es apasionante, por ahí, claro, hay que poner, como se dice, el carro delante del caballo, exacto, o al menos, es poco práctico, como diría, venía a Lynch, bueno, Ale, estamos llegando al final, me quedo con tus consejos, que son, dedicarle tiempo, estudiar, practicar, y trabajar, digamos, hacer el trabajo de, garantiza el éxito, pero por lo menos, te garantiza que, no vas a perder tanto, exacto, si yo, por lo menos, lo vas a hacer de una forma ordenada, es la base, para que uno pueda, puede estudiar, sí, y después, lo que hay que tener en claro, también, y eso es lo que se diferencia, yo que, que, que soy empresario, es que, hay veces que, digamos, el compartir conocimiento, eso no, no va, no va a hacer que vos dejes de ganar, por ahí, en determinados instrumentos, sí, poca liquidez, o eso, sí te puede, como jugar en contra, pero el compartir eso también, es decirte, el compartir experiencias, conocimientos, vos no vas a, es como, no es como, en una empresa, o que se yo, en una, una empresa, por decirte, cualquier otra empresa, o negocio, que si yo digo, a ver, doy mi secreto, de cómo, dónde están mis proveedores, o dónde consigo mejor pensión, probablemente, es peligroso, en este caso, esa es la suerte que tenemos, nosotros, es que, es al contrario, cuando más compartís, por ahí, más te, me vuelvo, yo muchas ideas que tuve, o lo que sea, fue también de gente, que intercambie, los conocimientos, y eso no te hace, que vos pierdas, al contrario, te hace, inclusive, aprender a ganar más, y ganar de otra forma, de hecho, he aprendido mucho, del señor Macuso, de la gente, los Cutela, son gente, que yo admiro un montón, por ahí, no me dedico, por falta de tiempo, pero uno aprende, y te da como, está muy bueno, me encanta, obviamente, aprender de ello, y seguir aprendiendo, porque esa, esa es la clave. Bueno, sí, sí, totalmente, el mercado es muy grande, y no se va, no, digamos, es así, compartiendo los conocimientos, la verdad, que es un círculo, que se retroalimenta, creo, ¿no? Salvo que suframos, una invasión de robots, viste, ahí, capaz que se complica, ahí, por ese lado, viste, puede haber, si no compras, si es buena empresa, ganan todo, exacto, bueno, Ale, te voy a, te mando un abrazo grande, y estamos en contacto, bueno, para quien quiera, estamos, encantado de estar, con vos. Gracias. Gracias por ver el video.